continuando con más información compañeros y es que a esta hora ya son muchas las personas que han adquirido uno de los diferentes productos que se están ofreciendo acá por parte del instituto de mercadeo agropecuario esto en pueblo nuevo productos que se tienen a la venta por la naviferia pero escuchemos de inmediato estas opiniones que dieran las diferentes personas que se encuentran desde muy temprano en este lugar formando filas y aquí como a las seis y media y media todo fue tranquilo muy rápido y muy rápido y la coordinación estuvo bien y como las seis y media de las cinco de la mañana y qué productos comprar jamón saquito de arroz aceite todo económico bien económico y a cuánto más o menos te salió todo bueno el aceite vale unos 50 el jamón 8 horas y el saquito de arroz 5 horas económico como cataloga lo que es la coordinación y todo bien súper bien la flota bien avanzada en orden y gracias a dios que le ha parecido lo que es la logística y todo bien organizado la verdad que yo no tengo quejas todo tranquilo en comparación aquí lo mucho orden no ha ningún producto compro precisamente arroz y jamón el jamón que tiene buen tamaño y se ve bien personas que hablaron conversaron un poco con el equipo de nexo noticias de sus opiniones en cuanto a los diferentes productos que se tienen a la venta acá en pueblo nuevo en las naviferias que se inició a eso de las 7 de la mañana cabe destacar que el director de mercadeo del ima hablamos de antonio riz mencionó que tienen previsto para el día de hoy mil la venta de 1500 bolsas 1500 bolsas de arroz como también en la misma cantidad de jamones nosotros vamos a estar muy pendientes de otros detalles que se generen desde este punto para darlos a conocer más adelante informó y en el cedeño next noticias y y y y Gracias.